¿Sabías que todo lo que hagas al comunicar que no forme parte del mensaje equivale a ruido? Y en el mundo de la comunicación, ruido es todo aquello que impide que llegue nuestro mensaje. Me refiero a cosas que muchos hacemos inconscientemente, como jugarnos con el pelo, con las uñas, con los oídos, con los dientes, con un bolígrafo, con un llavero o hasta con un teléfono inteligente. En el mejor de los casos, estas acciones denotan dejadez. También denotan aburrimiento, desinterés y hasta falta de higiene en algunos casos. En el peor de los casos, pueden interpretarse como actitudes esquivas, intención de engaño o simplemente falta de profesionalismo. En todos los casos, estas acciones le restan efectividad a nuestro mensaje y reducen nuestros resultados. Cuando vayas a hablar con una persona o con un grupo, dedícale toda tu atención, tus resultados serán mucho mejores. Gracias. 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 Gracias.